Empezamos con el estudio Disney. En diciembre confirmaron unas fechas y creo que al cubrir las noticias de la presentación de inversionistas se perdió esto porque yo realmente no me acordaba. Que tenemos fecha para Free Guy, la película de Ryan Reynolds, que por el momento es mayo 21 de este año, esperen que cambie esa fecha eventualmente, pero por el momento es mayo 21 del 2021 y otra película que también iba a salir a fines del año pasado de Disney, que es Death on the Nile, Muerte en el Nilo, va a estar llegando en septiembre de 17. Se pateó 10 meses con respecto a su estreno original del mes de noviembre del año pasado, así que a esperar bastante por ese lado. Hablando del conglomerado Disney, una película de Fox que es de Kingsman, esta precuela de Kingsman, que va a estar supuestamente, la habían pateado para marzo y ahora tiene fecha de estreno de 20 de agosto del 2021. Esta película es la nueva New Mutants, porque está todavía colgado con el acuerdo que tenía Fox con HBO, donde ahora Disney no puede pasar estas películas de Fox en sus plataformas como Hulu, por ejemplo, o Disney Plus, que fue el mismo problema de New Mutants. Esta película de Kingsman, creo que fue postergada como 4 veces o 5 veces, y para mí pone un gran signo de interrogación al futuro de esta franquicia, que supuestamente Matthew Bond quería hacer como 3 películas más. Yo la quiero ver la película, se ve muy cool, pero se sigue pateando y pateando para adelante. Searchlight, seguimos dentro del paraguas de Disney. La película Antlers, ¿se acuerdan de la película de horror producida por Guillermo del Toro? Con Kerry Russell y Jesse Plemons. Que yo ya vi, dicho sea de paso, la vi hace... ¿Cuándo la vi? ¿Febrero? El año pasado. Dios mío. Va a estar llegando supuestamente para Halloween de este año, octubre 29, 2021, la película Antlers. Hablando de Guillermo del Toro, su película de Nightmare Alley ahora tiene fecha del 3 de diciembre, una fecha prime para estar peleando por premios. Una de mis películas más esperadas del año pasado, que por la demora de la pandemia va a salir recién este año. No podemos hablar de Disney sin mencionar Black Widow. Han salido varios reportes de que está considerando Marvel Studios Disney postergar Black Widow de su fecha de mayo 7 y patearla para más adelante. Hay un reporte en Variety que especula con que sea sacada del calendario hasta nuevo aviso. Lo cual es un poco difícil porque creo que van a querer asegurarse plantar bandera con una buena fecha lo antes posible. Y al día de hoy se puede apostar que va a salir este año, Black Widow, pero no mucho más que eso. Y que potencialmente va a salir también Eternals. Pero si se posterga, yo creo que si se posterga van a tratar de meterla a julio-agosto. Para así dejan Eternals en el mes de noviembre. Pero hay que ver cómo afecta un poco el rompecabezas. Dejame un segundito. ¿Cómo afecta el rompecabezas a Disney? Ok, así que atentos a alguna eventual movida con Black Widow. Lo que tiene que ver con Paramount, A Quiet Place. Segunda parte, otra película que ya vi, tiene mi reacción en el canal de hace un año atrás. Iba a estar saliendo en abril de este año. Fue pateada para el 17 de septiembre. Si no me equivoco, estuvo en septiembre, también el año pasado. Porque quieren ya un poco aprovechar el tema que se acerca a Halloween. Me parece que es una gran fecha. No sé cuál es la competencia que tiene, pero Quiet Place 2, septiembre. Vamos con Universal Studios. La película Last Night in Soho, de Edgar Wright. Que es un thriller psicológico que estaba entre mis películas más esperadas del 2020. Ahora, va a estar llegando el 22 de octubre. La película Nobody, de Bob Odenkirk. Esta que se ve como John Wick, porque fue creada por gente que creó la franquicia de John Wick. Me parece que se ve bastante cool. Va a estar... La pasaron del 26 de febrero al 2 de abril. 2 de abril era la fecha de estreno de No Time To Die. Y precisamente esa película, Universal, la está pateando varios meses para el 8 de octubre. 8 de octubre, No Time To Die. Lo cual ya es un poco irónico, ¿no? Porque el título es No Time To Die. No hay tiempo para... Pero sí, hay tiempo para postergarla. Y patearla para más adelante. Hablemos de Sony. Una musical de La Cenicienta. Va a estar pasando para julio, que va a salir en febrero. La segunda parte de Peter Rabbit. Que yo, honestamente, tengo muchas ganas de ver. Porque disfruté mucho la primera. Si quieren decirle para ser culpable, no me importa. Va a estar llegando el 11 de junio. Peter Rabbit 2. Ghostbusters Afterlife. La secuela de Los Cazafantasmas. Ahora va a estar llegando el 11 de noviembre. No sé si querían agarrar un poco el tema Halloween. Pero ya en noviembre, ya nadie se acuerda de Halloween. Digo, si había algo por ese lado. Yo no sé por qué tantas películas de terror o de lo paranormal se estrenan. Inmediatamente después de Halloween, digo, ya la gente pasó Halloween. Chao. Acá en Estados Unidos están pensando, no sé, Día de Acción de Gracias, Navidad, cualquier cosa. Pero ahí va a estar llegando. Uncharted. Uncharted. Una película que ha tenido muchos contratiempos en su historia. Ahora ha sido pateada para el 11 de febrero del 2022. O sea, falta más de un año para que veamos Uncharted. Suerte que lo eligieron a Tom Holland. Actor joven, ¿no? Porque desde que lo eligieron hasta que lo vayamos a ver. Ya haber pasado un buen tiempo. Y hablando de Sony, tal vez lo más grande y lo más importante es el caso de Morbius. Morbius, supuestamente, iba a estar saliendo el 19 de marzo. Y cuando anunciaron la postergación, Sony dijo, oh, lo vamos a meter ahora el 8 de octubre. Días después, Universal dice, perdón, excuse me. Y le meten James Bond ese mismo día, 8 de octubre. Y Sony dijo, never mind. Agarró a Morbius, lo sacó de octubre. Y lo tiró para el 21 de enero. 21 de enero del próximo año. Ahora sí, un año exactamente. Vamos a ver Morbius dentro de un año. Exactamente dentro de un año. Ahora lo estoy grabando hasta el 25. Y es muy interesante este cambio de Morbius. Es entendible que le tengan miedo a Bond. Es una franquicia probada. Creo que dos de sus películas recientes han pasado los mil millones de dólares. Se ve muy cool la película. Entonces entiendo que no quieran compartir directamente con Bond. Fantástico. A mí me preocupa un poco que la fecha que hayan elegido sea el 21 de enero. O sea, no podían meterla un poquito antes o un poquito después del 8 de octubre. Patearla para el 21 de enero. Es cierto que enero ha visto buenos éxitos del género de horror. Pero generalmente han sido micro presupuestos que no demandaban demasiado para convertirse en sucesos. Muchas películas de Blonja, por ejemplo. 5 millones de dólares. A lo que sale 10 millones de dólares. Ok, fantástico. Aquí estamos hablando de una producción más importante, más grande y del género de superhéroes. Que te lo tiran en el mes de enero. Que aún al día de hoy sigue siendo el basurero de los estudios. Morbius, para mí es un signo de alarma. No estoy diciendo que Morbius necesariamente va a ser una mala película. Pero me preocupa esta fecha de estreno de Morbius. Tengo ganas de ver la película. Es una de mis películas más esperadas de las próximas de superhéroes. Porque es algo diferente. Es un gran actor. El Yareleto. Es una mezcla nueva. Sangre fresca. Y me preocupa bastante por qué lo tiraron en esa fecha. Tal vez es un toque maestro. Genialidad. Se agarran toda la taquilla. Ojalá que se alcance. Esa es la mejor película de todos los tiempos. Para mí, un poco preocupante. En lo que tiene que ver con Venom. La segunda parte, Let There Be Carnage. Al día de hoy, se mantiene con su fecha de estreno de junio 25 de este año. Hoy hay que apostar todas las fichas a que Venom va a salir en el 2022. Que va a salir después de Morbius. Salvo que hayan hecho algún tipo de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque siempre Morbius estuvo antes que Venom. Dicho de otra manera. Siempre Venom, en todos los cambios, se mantuvo después que esta película de Yareleto. Posiblemente porque a nivel historia hay algún tipo de conexión entre ellos. Que tenga sentido que salga una antes que la otra. Al día de hoy, eso es lo que hay que esperar. Y tal vez, esto es lo que explica la fecha de enero. Que decidieron tirar a Venom tal vez, no sé, en mayo o en junio del 2022. Por algún motivo. Y porque sí o sí tienen que salir primero Morbius, la tiraron para enero. Es una posibilidad. No lo sabemos al día de hoy, pero tenemos que estar pendiente con eso. Y tenemos que estar agendando y reagendando todos nuestros calendarios. Porque estos son los cambios. Van a haber más. Más allá de las buenas noticias con respecto a la vacuna. Evidentemente los estudios no se quieren arriesgar. Y si ya estuvieron postergando tanto algunas producciones. Y si no es tan costoso no lanzarlas en salas de cine. Las van a estar guardando un poquito más. Sobre todo viendo las respuestas de varias películas de Warner Brothers. Entre ellas Tenet. Entre ellas Wonder Woman. Que evidentemente estuvieron perdiendo plata. Entonces esa es un poco la ecuación que están manejando hasta el momento. Muchachos, ¿les duele alguno de estos cambios? Particularmente más que otros. La buena noticia es que adelantaron unos meses a Godzilla vs. Kong. Y que va a estar llegando supuestamente el 26 de marzo. A la plataforma de HBO Max. Y también en cines. Parece que el estudio Warner Brothers. Warner Media. Estuvo haciendo las paces con la casa productora Legendary. A partir de este momento los invito a dejar sus preguntas. Comentarios en sección del chat. Les mando un abrazo grande para todos.